Nos demuestra que todavía hay irresponsabilidad de parte de los jóvenes, la mayoría de jóvenes, que todavía no toman conciencia de que nos encontramos pasando en un estado de emergencia sanitaria. Pero bueno, son las dos intervenciones que hemos hecho en este fin de semana último. El subgerente de Desarrollo Económico, José Mendoza, manifestó que el fin de semana se realizaron operativos donde se clausuró de manera temporal dos establecimientos comerciales, uno ubicado en la avenida Matías Manzanilla y otro en la avenida Tupac Amaru. Ambos locales por contravenir a las ordenanzas municipales vigentes. Informar que en un trabajo conjunto la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, el fin de semana realizó un operativo inopinado en diferentes establecimientos del Distrito de Ica para hacer la verificación de que se estén cumpliendo con todos los documentos de gestión que debe tener cada uno de ellos y que deben haber tramitado ante la Municipalidad Provincial de Ica. En esta oportunidad hemos hecho la intervención en dos puntos. Donde uno de ellos lamentablemente no contaba con su certificado de defensa civil, el cual es una falta muy grave, lo que originó en la clausura temporal de este establecimiento. En el otro punto hemos identificado primero que se estaban cerrando actividades fuera del horario permitido. Recordar a los empresarios que el horario permitido para que ellos puedan cerrar sus actividades es a las 0 a 0 horas, momento en el cual ellos ya tienen que estar debidamente cerrados sus ambientes, sus locales. Donde hemos intervenido el día domingo prácticamente a primeras horas del día, estaban realizando actividades. Segundo, también han desarrollado un giro que no estaban autorizados. Hemos encontrado personas lamentablemente en estado de debilidad dentro del establecimiento. Lo cual nos demuestra que todavía hay irresponsabilidad de parte de los jóvenes, la mayoría de jóvenes, que todavía no toman conciencia de que nos encontramos pasando en un estado de emergencia sanitaria. Pero bueno, son las dos intervenciones que hemos hecho en este fin de semana último, en los cuales se unan a las diferentes intervenciones que hemos tenido. En los últimos, casi todos los fines de semana estamos saliendo, lamento decirles que casi todas las semanas estamos clausurando dos establecimientos como mínimo. Entonces pedir una vez más a la población iqueña, a los empresarios que respeten las normas establecidas por el gobierno central. Sé que es un momento difícil, sé que llevamos más de un año en una pandemia donde estamos todos restringidos de muchos beneficios que estamos acostumbrados, pero hay que respetarlos. Son las normas que tiene que editar el gobierno central y que nosotros como municipalidad tenemos que hacerlas también cumplir. Y pedirles a los empresarios también que verifiquen sus documentos, sus permisos correspondientes. En el caso de Defensa Civil, el certificado de Defensa Civil es muy importante que lo tengan actualizado, que revisen su medida de seguridad para que la gente que pueda asistir a los locales que están autorizados estén en una zona segura y puedan ellos estar de manera tranquila también. Agregó también que en el caso de los establecimientos que ofrecen espectáculos públicos deben contar con la autorización correspondiente y cumplir con los protocolos de bioseguridad. En caso contrario, la Subgerencia de Desarrollo Económico se vería en la obligación de suspender el evento. Lo que están permitiendo son artes escénicas, shows artísticos de acompañamiento, almuerzos de confraternidad como están haciendo algunos empresarios. Entonces es bueno resaltar que este tipo de espectáculos públicos no deportivos tienen que contar con su autorización correspondiente. Quiere decir que deben acercarse en el caso de ICA jurisdicción a la Municipalidad Provincial de ICA, a la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, para que ellos pidan cuáles son los requisitos y ellos puedan desarrollar algún tipo de estos giros o espectáculos públicos no deportivos que estén debidamente autorizados por el gobierno central. Y ellos cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. En caso contrario, si ellos no solicitan este permiso correspondiente, no se debería ejecutar ningún tipo de espectáculo. Estaríamos con el equipo de fiscalización verificando y lamentablemente tendríamos que suspender el espectáculo o evento con que se va a desarrollar. Eso es importante que se crea conocimiento.